Hola, ¿cómo estás? Vamos a ver cómo sigue el tiempo y te cuento que en la región pampeana el viento va a empezar a rotar el sector sur y es por eso que se espera el aumento de la nubosidad sin descartar algunas llovizas aisladas y sectorizadas en la provincia de Buenos Aires con algunos mejoramientos temporarios pero va a predominar el ambiente húmedo e inestable y también fresco va a estar durante todo el día por este viento que va a seguir ingresando del sector sur con el ambiente algo ventoso. En Costa Atlántica mínima de 7 grados y por la tarde máximas de 14 y hasta 15. En el centro noroeste, Junín, Tranquenlauquen y alrededores, similares condiciones, cielo mayormente cubierto, mínimas de 7 a 8, máximas de 14 y hasta 16. Mientras que las ciudades de La Plata, Buenos Aires y en todo el conurbano bonaerense va a ir aumentando la nubosidad y el ambiente que va a estar inestable especialmente en horas de la tarde noche con una mínima de 9 y una máxima de hasta 17 grados. Ahora sí te recuerdo que para obtener más información podés ingresar a infoclima.com. Hasta la próxima, muchas gracias.